Armando Manzanero se arrastra con la primera dama de México. Hasta hace un año nadie sabía que la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, era aficionada al canto, pero luego de que ella dejó ver sus dotes musicales en la campaña de su marido, ahora todos no se cansan de elogiarla una vez que López Obrador ganó la presidencia de México, donde en esta ocasión el compositor Armando Manzanero asegura que quiere producir un disco. La señora Beatriz Gutiérrez, quien es presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México y además esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como afición el canto, el cual lo había mantenido en bajo perfil, pero un buen día le dijeron que su voz era extraordinaria, por lo que decidió apoyar a su marido cantando para las elecciones del 2018. Entonando música de trova e himnos alegóricos al cambio político-social, Beatriz Gutiérrez Müller tiene en su haber al menos cinco videoclips donde canta evocando el cambio que su marido encabeza y cuyo clamor de justicia es acompañado con coplas de esperanza y libertad. Como en julio de hace un año su marido se hizo de la presidencia de la república, Gutiérrez Müller se había quedado sin justificación para cantar, pero como nunca faltan los alameros que le han dicho que su voz es privilegiada, ahora la primera dama ha querido continuar con su faceta de cantante, pero apoyada desde el poder presidencial. En ese cometido, Beatriz Gutiérrez Müller lanzó el pasado 26 de abril una nueva canción que interpreta junto a Tania Libertad, Estás Aquí. Es el título de la melodía de su autoría que apareció en todas las plataformas digitales y que cuenta con la colaboración del compositor Armando Manzanero, quien participó tocando el piano. Aunque el sencillo fue lanzado en todas las plataformas habidas y por haber, el éxito fue muy escaso, pues a tres meses de su presentación, sólo 100.000 personas habían reproducido el material en la plataforma Spotify, lo que indica que ni con Tania Libertad, la primera dama de México logró llamar la atención en su lanzamiento como cantante formal. No importando lo anterior, voces siguen alimentándole el ego a Gutiérrez Müller, principiando con el cantautor Armando Manzanero, quien se deshace en halagos para con la primera dama al decirle que en su vida había oído una voz tan bonita como la de ella y donde le insiste en que debería convertirse en cantante profesional. Alegando que ese talento no se debe desperdiciar, Armando Manzanero ya anunció que está dispuesto a producirle un disco completo a Gutiérrez Müller, donde le compondrá desde las letras hasta la música y, en caso de ser necesario, moverá todos sus contactos para que la primera dama haga duetos con los cantantes que ella quiera, pues para eso es su amiga. Siendo su costumbre arrastrarse con los gobiernos en turno, Armando Manzanero ahora sí se voló la barda al aventarse la puntada de producirle su disco a la primera dama, todo para continuar al frente del sindicato de compositores, donde él lleva décadas haciendo y deshaciendo en la organización de los letristas mexicanos. Mientras Manzanero sigue granjeándose a la primera dama, Gutiérrez Müller se sigue dando a consentir y se espera que en breve acepte la propuesta del compositor para lanzar su propio disco al mercado para regocijo de todos sus seguidores y donde varios cantantes reconocidos hasta se pelearán para aparecer en el álbum con tal de cantar junto a la primera dama de México. Si te gustó el vídeo compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.